Pero yo he escrito una pequeña cosa que quería primero decirles que es un honor que ustedes me concedan este privilegio con todas estas personalidades que son increíbles y delante de ustedes es un sueño cumplido. Yo he escrito una pequeña cosa para agradecer que dice Sevilla, digo Sevilla como quien dice amar, de la primera conjugación del corazón, porque yo Sevillo desde que nací, tú Sevillas desde que te conocí, él Sevilla desde que te vio y ella Sevilla desde que te cantó. Nosotros Sevillamos porque te queremos, vosotros Sevilláis porque la cháis de menos y ellos Sevillan porque saben lo que es Sevilla y Sevilla enreda corazones en sus mantillas.